Mexicali, Baja California, Luis Alberto, N., presunto raptor del pequeño Isao Alexander, fue imputado por el delito de violación equiparada en contra de un menor de 14 años y puesto bajo prisión preventiva. Foto, la voz de la frontera Esto durante la audiencia llevada a cabo el día de ayer, donde se reveló que el sujeto habría agredido sexualmente al niño en dos ocasiones antes de llevarlo con engaños a la ciudad de Tijuana. Tras escuchar los planteamientos de la parte acusadora y la defensa, la juez Manuela Guillermina Cuevas Tapia impuso la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Alberto, N., debido a la gravedad del delito que se le acusa. Además, fijó la fecha de audiencia de vinculación a proceso para el próximo miércoles 20 de junio. Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que Luis Alberto, N., fue sentenciado a 16 años en prisión en 2005 por el delito de abuso sexual en contra de un menor, sin embargo fue liberado en 2016 por causas que no fueron publicadas. La búsqueda fue el pasado sábado 9 de junio cuando Isao Alexander, de 9 años, pidió permiso a su mamá para acompañar a su vecino Luis Alberto, N., a recoger un vehículo para trabajar. Foto, Z. Tijuana era común que estos viajes ocurrieran, pues el niño solía ayudar al hombre en su labor, por lo que la madre no vio nada extraño en la petición y dio permiso a su hijo. No obstante las horas pasaban e Isao Alexander no regresaba, causando la preocupación de su madre. Tras recibir una llamada y dos mensajes supuestamente de su hijo diciéndole que se encontraba bien y no llamara a la policía, la desesperada madre dio aviso a las autoridades sobre la desaparición del niño. Foto, cortesía tras días de búsqueda e investigaciones, la tarde del miércoles 13 de junio se logró localizar a Luis Alberto e Isao Alexander en la ciudad de Tijuana. El hombre fue asegurado por el delito de rapto y el menor fue entregado a su madre y sometido a diversos estudios para determinar si había sufrido agresiones por parte de su vecino. Esta nota incluye información de UNI Radio informa en esta nota, Mexicali Isao Alexander prisión preventiva violación equiparada menor de edad.